Me ve como abeja en una flor Con el sol que combina mi ventana Me lo encontré de oportunidades Y alguna comprende todas mis trajes Me di para ti y sentí que me llamabas Dado malo caso que ya mi corazón bailaba Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Hey, red on the street Ya no sé Hey, red on the street Hey, red on the street Hey, red on the street Y ya no sé Hey, red on the street Y ya no sé Hey, red on the street Thank you Y ya no sé www.b rad on the street Y ya no sé Y ya no sé I de pro stattgo Yo mi amor No sé No sé Y ya no sé No me sé, no me sé, ya no soy yo, enloquecí, de candidación. No me sé, ya no soy yo, enloquecí, de candidación. Gracias.